Una de la tarde, 11 minutos, presten mucha atención a esto. La nueva EPS advirtió sobre el fraude que representan falsas agrupadoras que ofrecen afiliaciones a seguridad social a bajo costo. Después de verificar una muestra de mil cotizantes a través de estas empresas, encontraron irregularidades en 900 pagos. La modalidad más usada es que las empresas fraudulentas cobran al trabajador por un mes de seguridad social, pero solo lo afilian un día con un grave riesgo de desprotección. El engaño está en cobrar un mes y pagar un día. Para ellos hacer negocio, pagan solo un día, lo retiran, el día vale 12 mil pesos, entonces la diferencia es para esa empresa ilegal que pone a esa persona y a su familia en riesgo de que no lo atiendan en salud por estar en mora, no tiene pensión. Es imposible pagar menos pues los porcentajes de aportes están establecidos por la ley. El mínimo para afiliaciones es un salario mínimo y si hacemos los porcentajes a salud, a pensión y a ARL son 212 mil, entonces es completamente imposible. La recomendación es realizar el trámite personalmente sin recurrir a intermediarios y en todos los casos verificar con la EPS y el fondo de pensiones si los pagos sí se están aplicando.